Música Música No, 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 no hay algo de futuro No, no, no hay algo de futuro Y la gente sigue hablando del futuro Reocupados por sus hijos y el dinero No, no, no hay algo de futuro No, no, no hay algo de futuro Sigue cayendo y fumando haches De eso ahora no vas a morir No te pongas a pensar en el mañana Y haz lo que te dé la gana Música 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 Música